Suelta, Rosaura. ¿Qué haces aquí y con esa pistola? Un esposo no puede permitirse ser burlado. Yo te amo demasiado. Como para aceptar que tú acudas a citas románticas en un hotel con otro. Las cosas no son como tú crees, Patricio. Yo te puedo explicar. ¡No hay nada que explicar! Voy a matar a este miserable Ed Silvano. Suelta el alma, Patricio. Suelta esa arma y hablemos como personas. ¡No des un paso más! O disparo. Carinita estaba muy pendiente de que llegaras. Perdone la tardanza, señora, pero la sesión de fotos se retrasó un poco. Rodrigo. Hola. Llegaste. Sí, perdona la tardanza. Mi amor, yo voy a casa de caridad para que me cuente sobre la salida de Rosaura de la casa Arismendi. Los dejo para que platiquen. Adiós, mi amor. Adiós. Estaba loco por salir de esas benditas fotos para estar contigo. Yo también quería que llegaras. Bueno, la verdad no se me hace justo que pases tantas horas al día aquí pendiente de mí. Tú también tienes cosas que hacer. No debes estar siempre al lado de una enferma como yo. No digas eso, por favor. Además, tú no vas a estar siempre enferma. Recuerda que tu hermano Iván va a ser tu donante. Dios quiera que la médula de Iván sea compatible con la mía. Ay, ojalá me cure. Eso me daría la posibilidad de rectificar tantos errores cometidos en el pasado. Me daría la posibilidad de empezar a ser una persona mejor. Y me daría la posibilidad de quererte como te mereces. Porque tú eres el mejor de los hombres. No importa quién soy. Simplemente es bueno que se le caiga de una vez la venda de los ojos. Y descubra al fin la clase de mujercita que es Rosaura. Mire, escúchenme muy bien. No me gusta prestarme para esta clase de juegos absurdos. Y tampoco hablo con gente que se esconde tras un teléfono. Esta conversación no tiene sentido. ¿Pasó algo, joven? Llamaron para desprestigiar a Rosaura, pero no le cedí el juego. Permiso. Hola, caridad. Hola, hola. Pasa, pasa. Hola, Luis Mario. Hola, María Julia. Compromiso. Ay, sí. Te espero mañana, ¿sí? Sí, joven, cómo no. Oye, ¿le pasa algo? Las intrigas, María Julia. Nunca faltan intrigas de gente mala y sin oficio. Yo te juro que no te voy a separar de Iván. Yo estaba dispuesta a romper con Guillermo. Pero ya no lo voy a hacer. No sería capaz de separarte de Iván ahora que vas a darle un hijo. Te lo agradezco. Y yo, yo sé que tú eres buena y no he esperado otra cosa de tu parte. Bueno, ya me voy. Lamento, lamento, Jimena, hacerte infeliz con esto. Con este de mi embarazo, mira, de verdad. Ya Iván sabe que... ¿Estás esperando un bebé de él? No, no, no. No he encontrado el momento propicio para decírselo, pero se lo voy a decir. Escuché toda la conversación. Jimena es buena. Es muy buena. Sí que lo es. Solamente una muchacha con un alma tan pura como ella es capaz de renunciar al amor. Y por lo que me ha contado mi hijo Luis Mario, me consta que Jimena ama con todas sus fuerzas a Iván. Ay, tía, me duele tanto estar en el medio de los dos. Sí, Adriana. Pero en este caso, desgraciadamente, hay que pensar de una manera un poco egoísta. Ahora, tú vas a darle un hijo a Iván y él como hombre tiene que responder a eso. Sí. Tengo que contarle a Iván que estoy embarazada. Él debe de saberlo de una vez. Ahora que Rosaura volvió junto a mí, te aseguro que tú no me la vas a quitar. Ni tú, ni Luis Mario Arismendi me la van a quitar. No es lo que te imaginas, Patricio. Si Rosaura y yo estábamos en esta habitación, fue por otro motivo, no por lo que tú piensas. No me van a engañar. Por favor, Patricio, escucha la explicación. No hay explicación que valga. Voy a matar a este miserable. ¡Suéltala, Alma! ¡Huele arrojado a la putola! ¡Suéltala! ¡Suéltala, cobarde! ¡Suéltala! ¡Suéltala, cobarde! Cuidado, cuidado, que se puede escapar un tiro. ¡Pare! ¡Pare, por favor! ¡Pare, por favor! ¿Quieres salir a la calle a dar un paseo? ¿A caminar así, tomados de las manos? No. No, me siento cansada y débil. Bueno, pues entonces te acompaño a tu cuarto para que descanses. No, tampoco quiero estar ahí en la cama. Ya llegarán esos días donde no me pueda levantar y me muero en el cuarto de un hospital. No, ya no digas eso, por favor. ¿Te pasa algo? ¿Pareces preocupado? Permiso. ¿No me vas a dar un beso de despedida? ¿Piensa que soy una más de tus fans? Bueno, ¿está bien? No, nada. Es que estaba pensando en las fotos que me tomé en traje de baño y espero que queden bien. Ay, claro que van a quedar bien. Tú eres muy guapo. No, lo normal. A ver, ¿cuándo va a salir el nuevo CD? Como en dos meses, más o menos. Entonces yo lo voy a comprar apenas lo estén vendiendo. No, no vas a tener que comprarlo porque yo te lo voy a regalar. ¡Ey! Rodrigo, Karina. Hola. Hola. Qué bueno que llegaste, Iván. Cuéntame, ¿cuándo te dirán si podrás ser tú el donante que Karina necesita? No lo sé. Yo también estoy esperando el resultado de los exámenes para saber si... si mi médula es compatible con la de Karina. Sí servirá. Claro que servirá. No he dejado de pensar en el beso que le robé a Rodrigo. Me encantó probar sus labios. Sí, no se puede negar que Rodrigo es muy bello, pero tampoco es para tanto, Valeria. Aunque, te voy a decir una cosa. Ese muchacho se ve marginal. Se ve que es un muchacho de barrio. Para eso yo tengo mucho dinero. Para refinarlo. No importa, sea como sea, se lo vas a robar a Karina. Quiero que los últimos días de vida para ella sean muy tristes. A lo mejor cuando se lo robes. Cuando lo robes a Rodrigo ya se va a sentir muy deprimida, con una gran tristeza. ¿Quién sabe? A lo mejor eso adelanta a su muerte. ¡Basta! ¡No quiero más escándalos! ¡Levántate, cobarde! ¡Vamos! ¡Levántate y pelea! ¡Solamente un cobarde como tú usas un arma para enfrentar a otro hombre! ¡Vamos! ¡Basta! ¡Mátate, por favor, basta! ¡No quiero más escándalos! Vámonos ahora mismo de aquí. Regresa conmigo a la casa inmediatamente. Antes voy a explicarte qué hacía yo aquí con Silvano. ¡Las explicaciones sobran! No era una cita romántica, Patricio. Yo recibí un anónimo donde decía que si acudía a esta habitación podía recuperar a mi hija. Lo que te dice Rosaura es cierto, Patricio. Es muy cierto. Yo también recibí una llamada anónima diciéndome que tenía que venir aquí urgentemente a encontrarme con Rosaura. Eso fue todo. Yo también recibí una llamada anónima. Pero para decirme que Rosaura estaba aquí con otro hombre. Entonces, ¿no te parece obvio que se trata de una trampa? Una trampa que solamente perseguía formar todo este lío. Eduarda, ¿tú crees que Luis Mario, Silvano, Patricio y la gata salvaje habrán caído en la trampa que les tendimos? Pues yo espero que sí. La imagen de la salvaje tiene que haber quedado por el piso. Espero que Camelia lo haya hecho todo muy bien. Bueno, lo único que es cierto es que en este momento Luis Mario debe estar en ese hotel pensando las peores cosas de Rosaura. Pues la verdad es que... Luis Mario, ¿tú qué haces aquí? ¿Esta es mi casa? ¿Nada más lógico que esté aquí? Sí, claro, por supuesto. Recibí una llamada anónima de una mujer que a todas luces quería hacerme caer en una trampa donde estaba involucrada Rosaura. Pero no caí en su juego. Pero... ¿Pero cómo es eso? ¿Qué clase de trampa era esa? No sé. No sé, lo ignoro. Voy a tomar un baño. ¡Maldita sea! Todo nos salió mal. Sí, ni me lo recuerdes. Es cierto, seguramente el único que cayó en la trampa fue Patricio que vio a su esposita con Silvano en el cuarto del hotel. Al menos eso me consuela. Ojalá Patricio deje de amar a la salvaje. Rosaura te está diciendo, Patricio, es la verdad. ¡No te metas en esto! Si de verdad la quisieras, no deberías estar dudando de ella. Es la verdad, Patricio. Yo vine a esta cita llena de esperanzas rogándole a Dios que de verdad pudiera encontrar a mi hija hoy. justamente cuando cumplió un mes de nacida, la pobrecita. No te creo nada. ¿Cómo puedes ser capaz de involucrar a la niña para justificar tu inmoralidad? Patricio, lo que Rosaura te está diciendo es cierto. No es mentira. Es la verdad. Estoy cansado de que te metas en lo que no te importa. Nos vamos inmediatamente. ¡No la trates así, maldito! ¡No la trates así! ¡Respétala! ¡Trátala como una mujer! ¿Entendido? Te espero en la casa. ¿Escuchaste? En la casa. No le hagas caso a las patanerías de Patricio, princesa. No te pongas así. No lo hagas. Lo que más me duele, Silva, no son mis ilusiones. Pensé que podía encontrar a mi hija, pero todo era mentira. Ya, tranquila. Tranquila. Ya parece. No te pongas triste, princesa. No lo hagas. Te hace daño. ¿Cómo puede existir gente tan cruel que juegue así con mi dolor? ¿No tienes idea quién pudo haberte tendido a esta trampa? Cualquiera de mis enemigas. Pero eso... Pero eso ahora no importa. Eso es lo de menos. Lo que más me duele es no haber encontrado a mi hija. Ya. Además, además, al vernos Patricio aquí ha despertado sus celos. Y eso no es bueno para mí, Silva. Rosaura, ¿por qué te preocupa tanto la reacción de Patricio? ¿Puedes decirme por qué volviste a vivir con él? Ana. Por favor, no me preguntes. Me quiero ir ya de aquí, ¿sí? Vámonos. Está bien. Ya, ya, ya. Adiós. No, 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 no. Te amo Yo también te amo Te juro que te amo Para mí no existe otro hombre que no seas tú Te amo Mi gata salvaje Me imagino la cara que yo ahora puedo Por supuesto Patricia al ver a su esposa con Silvano Eduarda El plan falló con respecto a Luis Mario Y lo único que yo quería era ensuciar a Rosaura delante de él No te preocupes Eso también lo lograremos Ay no sé Ay mira de verdad estoy preocupada ¿Tú crees que Camellia habrá destruido la nota que le escribimos a Rosaura donde la citábamos? Pues yo espero que sí Sería muy peligroso dejar evidencias Ay ya destruiste el anónimo Que leyó la salvaje donde la citaban en el hotel Claro que lo destruí Lo rompí en pedacitos Muy bien Griselda Muy bien Sírveme un trago doble ¡Me pisa! Escuché el timbre Y pensé que era mi sobrina que regresaba ¿Que regresaba de dónde? ¿Acaso de verse con su amante en turno Silvano Santana Castro? ¿De dónde sacas eso? No lo niegues ¡Que yo los vi! ¡Los vi! Un momento A Rosaura la citaron en un hotel Para posiblemente darle pistas sobre su hija perdida Rosaura no fue allí a verse con ningún hombre Claro ¿Qué vas a decir tú? Que eres la principal alcahueta de Rosaura ¿A qué tiene su trago? No quiero nadar ¿Cómo fuiste a parar a ese hotel Donde estaba Rosaura supuestamente con Silvano? Supuestamente no Sí estaban juntos Yo los vi Lamentablemente no pude matar a ese desgraciado ¡Rosaura estaba de coqueta con él! No, no es así Las apariencias te confundieron Mi sobrina fue a ese hotel En busca de su hija Yo me siento cansada Ahora sí me quiero ir a mi cuarto Yo te acompaño Vamos Hola Iván ¿Pienes a darme una respuesta? Ya hablaste con Guillermo y te sinceraste con él Le dijiste que no lo vas a querer nunca porque solo me quieres a mí Me siento tan feliz y estás aquí por eso quiere decir que... Iván, no te imagines cosas Yo estoy aquí para contarte algo que no sabes ¿Qué es lo que me vas a contar? Adriana... ¿Adriana qué? Adriana está esperando un hijo tuyo Esta es la verdad Rosaura acudió a ese hotel en busca de su hija No te creo nada Debe darse cuenta que usted también fue citado misteriosamente Eso demuestra que fue una trampa Bravo ¿Se puede saber quién te dio permiso de meterte en esto? Ve a buscar una escoba ¿Para qué recojas esto? ¿Y no reconociste la voz de la persona que te citó? Era la voz de una mujer Pero no No la reconocí Escúchame bien No voy a hacer el papel de esposo idiota frente a Rosaura Ni delante de nadie más Eso no lo voy a permitir Acompáñame al estudio Yo voy con Rosaura Esto es una conversación entre mi esposa y yo Nadie más puede estar presente Si Patricio te va a golpear Grita, pina docina ¿Y a qué se debe esa sonrisa de satisfacción? Ya es hora que la gata salvaje aprenda Que la verdadera señora de esta casa Es la señora Camila ¿De qué quieres hablar? No quiero ni mentiras Ni justificaciones No pienso mentirte Solamente voy a hablarte con la verdad La única verdad Es que tú ya olvidaste a Luis Mario Y ahora Te has enamorado de Silvana No es cierto Mi corazón no está preparado para amar a Patricio Mi único interés en la vida es encontrar a mi hija Esa hija no aparecerá Mientras tú te comportes así Mientras tú Te veas escondidas con tus amantes Eso no es Una cosa Es que yo acepte Que no quieras tener intimidad conmigo Que estoy haciendo un esfuerzo por controlarme Y no someterte a cumplir Tus obligaciones como mujer Pero otra muy diferente Que tú me engañes Abiertamente con otro Patricio, entre Silvano y yo no pasó nada ¡No te creo! Estoy diciendo la verdad La verdad Estoy dispuesto a conseguir que Que te devuelvan a tu hija Aunque tenga que revolver El cielo y la tierra No me obligues A no ayudarte Y que tu hija permanezca desaparecida por siempre Por tu manera de comportarte Si tanto te interesa Silvano Incluso más que tu hija Debiste haberte quedado en ese hotel Revolcándote con él La decisión es tuya ¿De dónde sacaste que Adriana está embarazada? Es la verdad Esa es como broma es muy mala No es ninguna broma La propia Adriana me lo dijo No puede ser No puede ser Porque Adriana lo debe haber inventado Cuando le dijiste que nosotros íbamos a volver Yo nunca le dije nada Simplemente Adriana me contó Que estaba esperando un bebé Y me pidió que no me interpusiera entre ustedes Y claro que no lo voy a hacer Un hijo es lo más grande que hay ¿Un hijo? Adriana está esperando un hijo mío El hijo que yo no te pude dar Porque se murió por mi culpa Adriana es una buena muchacha Es sana No tiene vicios Y te dará un hijo sano Yo no, no, no sabía nada Te juro que nunca Nunca me hubiese imaginado Mira Iván, no digas nada En este momento Cualquier conversación entre nosotros sobra Lo que tienes que hacer es buscar a Adriana Apoyarla Casarte con ella Y ser un padre responsable Te juro que no, no, no sé qué decir Jimena Oye ¿Qué le pasa a Jimena que salió como un caballo asustado? ¿Qué vino a decirte Jimena? Cuéntame Día Hola Iván Tenemos que hablar Tengo que decirte algo muy importante para los dos ¿Diga? ¿Cómo estás? No puedo hablar contigo ¿Qué pasa? ¿Patricio te lo prohibió? No tiene sentido que hablemos Ya todo está dicho entre nosotros Rosaura ¿Me estás dejando de querer? Sí Estoy dejando de quererte Te enamoraste de otro, ¿verdad? Del manganzón de Silvano Voy a colgar No cuelgues ¿Por qué no? Porque entre nosotros hubo algo muy grande ¿Por qué? Porque todo el amor que me tuviste no puede haber desaparecido así nomás No quiero seguir hablando contigo, no me presiones Dime una cosa, Rosaura ¿Qué es eso? ¿Por qué regresaste con Patricio? No quiero dar explicaciones No puedo ¿Y sabes qué? Menos en estos momentos En estos momentos que me siento tan mal Siento que el mundo es totalmente injusto conmigo ¿Sabes? Hoy es un día especial para nosotros Muy triste Se cumple un mes El nacimiento de nuestra hija Y no lo tenemos con nosotros No abras más la herida que tengo en mi corazón Es que si al menos estuviéramos juntos Si estuviéramos juntos Esta carga de saber a nuestra hija perdida sería más llevadera Imposible que estemos juntos Totalmente imposible ¿Cómo estás, Adriana? Bien, bien Pero necesito que hablemos Hay algo que debes saber, Iván Sí, sí, claro Iré para allá Adiós Oye Te has quedado cobolelo Dime lo que está pasando Adriana está Embarazada Va a darme un hijo ¿Estás loco? Ay, Dios ¿Cómo se te ocurrió embarazar a esa muchacha? Ay Justamente ahora cuando estamos pasando momentos difíciles Difíciles Con la enfermedad de Karina No, no No, no puede ser Y para colmo no tienes trabajo Yo tampoco ¿Dónde tienes la cabeza, Iván? Mamá, por favor No me cargues No en este momento A ver, niño ¿Y cuándo te puedo descargar? ¿Cuándo te puedo decir que eres un irresponsable? ¿Crees que está bien preñar a esa Adriana cuando tú no tienes trabajo? Ya cometiste el error con Jimena Arismendi Y ahora lo vuelves a repetir con Adriana No, no sé cómo Cómo pasó, mamá ¡Ay, claro! ¡Qué maravilla! ¿No sabes cómo pasó? ¿Qué pasa? ¡Claro que sí sabes cómo pasó! ¿Por qué están discutiendo? Al irresponsable de tu hermano No se le ocurrió nada mejor Que embarazar a Adriana, fíjate Vamos a ver cómo sale de ese problema ¡Ay! No digas nada más ¡Me vas a volver loco! ¡Me vas a volver loco! ¡Iván! Mamá, ya déjalo ¡Iván! ¡Ya déjalo! Es un irresponsable ¿Qué es lo que tiene la gente? ¡La juventud en la cabeza! En esa cama, Rosabra y yo fuimos felices Fuimos muy felices En esa cama ya fue mía Mía Te amo profundamente Entonces déjate querer Entrégate Entrégate a mí Sin reservas Sé dulce Muy dulce Lo voy a hacer Te necesito Te necesito Para olvidar Tanto dolor Para olvidar Mi pasado Ese día Rosabra se entregó a mí Por primera vez Por primera vez Fue amada por un hombre Yo fui el primer hombre El primero en su vida Debiste darle la noticia, Iván Aunque sea por teléfono Pues tía, yo creo que esas noticias no se dan por teléfono Yo quiero hablar personalmente con él Abrahamita, si Iván No se responsabiliza con el niño que estás esperando Yo hablaré con él Le exigiré que ¿Quién es? Yo, Iván Ay Tía, Iván Déjanos solos, por favor ¿Sí? Sí Yo subiré a mi cuarto Te estaba esperando ¿Es cierto que estás esperando un hijo mío? ¿Quién te lo dijo? Jimena Quiero saber si es cierto Sí Es cierto Yo estoy esperando un hijo tuyo ¿Dónde está el anónimo? ¿Dónde está el anónimo que me enviaron donde me citaban en el hotel? ¿Ya pensaste en lo que te dije? ¿Ya te decidiste? ¿Prefieres quedarte conmigo a la espera ¿De que consiga que te devuelvan a tu hija? ¿O piensas vivir una aventura amorosa con Silvana? Yo no pienso vivir una aventura con nadie Porque sencillamente No soy una mujer de aventuras Estaba buscando el anónimo que me enviaron Para enseñártelo, pero no lo encuentro Ese anónimo es la prueba de que me tendieron una trampa No busques más un anónimo que no existe Un anónimo que tú estás inventando Para confundirme Para justificarte Créeme, Patricio Créeme, por favor, créeme Cata salvaje Con tu pasión Rabanchita, no quiere hablar No quiere Sí, tienes razón, Verdugo No quiero hablar Estoy así como un poco triste Por fin comprendí que mi señora Rosaura La gatúvela salvaje Es buena Sí, un poquito tarde Y yo fui bien injusta con ella Y fíjate tú que ahora que no vive aquí en esta casa Y se fue Yo no sé, pero yo como que la extraño Cañubilida La extraño No me gusta para nada la idea De trabajarle a una señora tan mala como lo es La señora Eduarda Y no sé, pero algo me dice que Que la fulana cieguita esa es tan perversa como ella Por eso misma, digo yo Las dos son malas, muy malas Verdugo Yo te puedo contar un secreto Yo sé Que fue la señora Eduarda Quien mató al papá de mi señora La gatúvela salvaje Pero no me atrevo a contar una verdad tan grande Tienes que decir la verdad Tienes que decir que la señora Eduarda Pero es una asesina Muy mala No, no, es que no me atrevo Yo sé que yo debería decirle toda la verdad Mi señora la gatúvela salvaje Y te aconsejo, mi amor Que mantengas tú también el pico bien cerrado Porque si cuentas algo, mi amor Un día de estos vas a amanecer desplumado Ah, para lo que me importa a mí Una asesina, Eduarda Es una asesina Yo dejé aquí el anónimo cuando salí corriendo Ya deja de lado esa farsa ¿No me vas a creer? Por supuesto que no te voy a creer Se acabó el teatro La persona que me mandó ese anónimo Tiene que saber dónde está mi hija Gracias Mi señora Poca Luz Le estoy ofreciendo una taza de café Con cuidado Ay, me gustaría saber Qué es lo que está pasando Entre Rosaura y Patricio Pues ojalá hayan discutido Ojalá Patricio La golpeara como me golpeaba a mí ¿Pero cómo es eso, Eduarda? ¿Patricio te golpeaba? Sí, lo hizo Y yo aguante por amor Ahora deseo que le meta una paliza a la salvajita Permiso Permiso para retirarme, mis señoras A las que les encanta el chisme Eduarda, discúlpame Pero ¿Cómo es posible que hables de estas cosas Delante de De esa sirvienta tan estrafalaria? Panchita me es fiel cien por ciento Jamás me traicionaría Escuché un ruido y supe que eras tú ¿Hablaste con Adriana? Sí ¿Y por qué tardaste tanto en volver? Después de hablar con ella Fui a ver al pollito Y luego caminé Caminé mucho Quería perderme entre la gente Olvidarme de todo y no pensar Ay, mena ¿Y por qué estás tan triste? ¿Acaso Adriana y tú pelearon por el amor de Iván? No Todo lo contrario Adriana y yo nos tratamos de lo mejor ¿Entonces por qué estás tan deprimida? Adriana Me confesó algo que yo no me esperaba Ella está esperando un hijo del pollito Ay, no puedo creer Yo fui a hablar con Adriana Para confesarle que seguía amando a Iván A pedirle que se apartara Para que Para que nosotros volviéramos a estar juntos Pero cuando Adriana me confesó lo de su embarazo Ya no me atreví a decirle nada Ahora soy yo quien tiene que salir definitivamente de la vida de Iván No Soy yo la que sobra, prima No, no Quien no tiene derecho a estar cerca de él No te pongas así, Jimena No todo tiene que estar perdido Claro que todo está perdido, prima Ante una cosa tan grande como un hijo Ya nada se puede hacer Iván está obligado a cumplirle como hombre Iván se tiene que casar con Adriana Mira, yo no busqué a ese niño El embarazo me agarró por sorpresa Imagínate a mí Yo no esperaba algo así Claro Mira, yo comprendo que para un hombre Tener un hijo con el que no contaba No debe ser nada agradable No No, no digas eso porque un hijo Es algo muy grande Yo perdí uno y el dolor de esa pérdida me dejó marcado para siempre Ese niño que tú esperas me Me viene de orgullo ¿Y lo vas a querer? ¿Cómo no lo voy a querer? Es mi hijo Aunque apenas se esté formando dentro de ti Es mi hijo Es sangre de mí Sangre es parte de mí Lo voy a cuidar, a proteger, a querer, a educar Bueno, pero Solamente estás hablando del niño A mí no me vas a querer un poquito Mira Yo sé Yo estoy consciente de que todavía tú sigues queriendo a Jimena Pero yo voy a ser la madre de tu bebé Yo te pido que Que trates de quererme un poquito Te juro Que lo voy a intentar Lo voy a intentar con todas mis fuerzas Espero que tú no hayas tenido nada que ver Con lo sucedido esta tarde Con Rosaura y el imbécil de Silvano ¿Yo? Claro que no, Patri ¿Cómo puedes creer eso de mí, chico? Rosaura me habló de un anónimo Y ese anónimo Nunca apareció Ese anónimo Solamente existe en la mente de esa salvaje Esa mujercita sigue estando tan loca Como cuando dio a luz, Patri ¿Por qué no la encierras en un manicomio? ¿De qué hablas? Es preferible que la internes en un manicomio De que la pierdas Porque se vaya con Luis Mario O con Silvano Piénsalo bien La mejor solución Es volverla completamente loca Encierra a la gata salvaje en un manicomio ¡Nosot alpha porque no la encierras Lo que 밤 han ido ¿Qué aparato odio? ¿De que los pierdas muchas unas! Lo me pierdo ¡O particles que no he'll Me jump superficie ¿De que la commander